con el señor Miguel Ángel. Sí, soy yo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrés Quisiente. Le estoy llamando del Departamento de Expedición de Carnet de la Dirección General de Tráfico. Sí. Le explico. Es referente aquí a un examen que usted había efectuado. Sí. El examen teórico en el año 2016, a finales del 2016. Sí, sí. Después del examen teórico me dijeron que ya estaba aprobado y que podía hacer el tráfico. A ver, según lo que me figura aquí, usted se había examinado de manera práctica en diversas ocasiones anteriores, las cuales había suspendido. Sí, sí. En alguno de los exámenes fue eso lo que me pasó. Vale. En lo que sería su expediente, estamos notando ciertas anomalías, en lo que sería su examen. No, no. A mí no me dijeron nada, vaya, sobre eso. No valía ninguna anomalía, ni expediente, ni nada. Es que hay algún problema, que no vale la prueba o algo. Misteriosamente, aquí es donde sale la prueba. Tanto usted como otras personas que se han examinado con este último examinador que tenemos, el cual estamos investigando, han aprobado en esta ocasión. Sí. Entonces, de ahí que usted entenderá... Sí, tú lo que quieres es decir que es muy raro que hacía que prueben, ya te digo yo que no. Porque mira, yo suspendí mogollón de veces, si no es porque no supiera, tenía un problema de nervios. A ver. Y mogollón de veces, lluvia o todo lo que fuese. A ver, no. Por ahí, te estoy avisando de que no, porque eso me va a parecer mal. No, no. Y me cago un 10, ya te digo yo que... Es la única persona que había suspendido en diversas ocasiones y ahora misteriosamente ha aprobado, sin ningún tipo de... Pero, ¿qué quieres que haga? Que esté sacando el examen hasta la 15a. Tenemos aquí diversas puntos en contra, como excesiva sudoración, relojero de minifaldas... Y parpadeo compulsivo. Mira, ponte tú si quieres, porque a mí me está poniendo mala hostia. Ya te lo digo. Oiga. ¿Qué? Al ser un examen de que usted está reconciendo que no tendría que haber aprobado, nosotros... No reconoció nada. Yo hice el examen, como lo hicieron todos. ¿Cuánto? A ver, ¿qué le dio el examinador? ¿Le dio dinero? Que no, pero que no lo conozco. Te estoy diciendo que no sé quién es. Se le cayó un billete de 100. Un 100. Que no. Le pago en carne. Yo, si ya voy justo, tú voy a decir justo para pagar las clases y demás, estoy así, para pagar el dinero. Que me lo ponga el p***o, no sé con qué. A ver, que no es la primera vez que hablo con gente así. ¿Cómo que gente así? No, ahora me estás alzando a mí al respecto, porque yo te estoy explicando que hice bien el examen y me estás alzando de que sea... A ver, nere, a ver, nere. ¿Qué dices? Yo no soy... Es un poco fula. Oiga. Que lo voy a contar, que ven por el p***o. Nos examinamos más personas y me vienes a mí. Y se examinaron varias personas. Misteriosamente es con usted el único que no sabe conducir que ha aprobado. ¿Cómo que no sabe cómo decir? ¿Me cago? ¿Quiere que le comunique con el examinador y solucione esto? Vale, perfecto, mira, perfecto. Mejor, mejor, mejor. Por si quieres, comunícame. Vale, venga. Y ya está. Ahí está. Miguel, soy Mario y estoy una broma para el Levántate y Cárdenas. Que soy Coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. Que en principio mañana te tiene que llegar ya el carné y que toda tu familia sabía de que te íbamos a hacer esto, ¿eh? Hola, Cárdenas, un saludo. Eres un grande. Enhorabuena por el programa, que es buenísimo, vaya. Gracias. 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 Gracias.